¡Suscríbete! No quise hacer eso más que nada En este video lo que van a ver Voy a poner aquí un fondo de canción Acá muy chida Y van a ver las tomas de los lugares más importantes De los parques que aquí Que allá más importantes Que bueno para mí en lo personal Que fueron más importantes Y resumirlo para que no sea aburrido Porque pues hay muchos lugares Pero realmente no creo que sean tan interesantes Como para que los pongan en el video Entonces como que lo fui resumiendo Fui como que poniendo pequeñas partes Que sean tomas así como que Procura que sean tomas muy buenas Pero realmente espero que les guste Así que no soy un experto en hacer tomas Y hacer vlogs y cosas Ese tipo de cosas Pues como pueden ver aquí Se puede ver la pantallita Que estaba partiendo de la Ciudad de México Y ahí ahorita se va a ver Que vamos hacia Orlando Y como pueden ver Estamos en la Ciudad de México Y vamos al punto Verle que ahí estoy señalando Que vamos hacia la Ciudad de Orlando, Florida Así es Ahí estábamos Ahí estábamos llegando a Orlando Que estábamos como en una estación Está dividido el aeropuerto Estábamos en una estación como de tren Por así decirlo Ahí estamos en el tren Que nos lleva a la zona principal del aeropuerto En la que podemos ya Ir a rentar un carro Y estar en un restaurante La zona principal Y llegando Vamos a llegar al hotel Y vamos a tirar una cena muy rica Con unas pequeñas pizzas Que llegamos a comprar Llega a comprar realmente Muy ricas Y pues ahí voy a dejar el video Aquí no voy a seguir hablando Quiero realmente que disfruten de ustedes Espero que les guste Que están las pizzas Espero que realmente les guste el video Y que disfruten de estas tomas No soy un experto Pero bueno realmente Espero que les guste Me tardé un poquito haciéndolo Porque grabé demasiado Y pues realmente fui quitando poco a poco Espero que les haya gustado el video Y nos vemos para la próxima Hasta luego Hace un frío De tu puta madre Pero pues bueno Ya estamos aquí Y que empiece el día ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Remember when we were young and immortal where life was just a game and nothing really mattered give the love out of life give the love out of life still here we are my friend it's a give the love out of life